Y con las manos para arriba, para arriba, para arriba todo el mundo Y son los juveniles de Gina Van a bailar, van a gozar toda la noche Y aquí está, el estilo del juvenil del amor Dime, dime, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? Oye Freddy Ya no eres la misma, ya no eres igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma, ya no eres igual Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra Algún día la pagarás Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra Algún día la pagarás Y las solteras, y las solteras Y las solteras con las manos arriba, arriba Y eso es de los juveniles Yo no me quiero, soy soltera 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 Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se cobra, algún día la pagarás Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se cobra, algún día la pagarás Eres bonita y orgullosa, así no vales ver el amor Bien sobradita, por tu hermosura, que todo el tiempo no durará Eres bonita y orgullosa, así no vales ver el amor Bien sobradita, por tu hermosura, que todo el tiempo no durará ¡Que siga, que siga, que siga la jarana! ¡Los sumaniles de gifla! Subiendo poquito a poquito, como la espuma ¡Ajá! ¡Y que bailen los hermanos Juancha! ¡Juan Alejandro Raúl Ividal! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que siga la fiesta, que siga la jarana! ¡Que siga la fiesta, siga la jarana! ¡Hasta la fe, siga la tarjeta! Saludos para todas las chicas lindas Mamanda Ruiz, Holga, Irma Por Andahuayla, Sajagra Center Para la familia Quispe Y para el doctora metálica Quispe De vida Quispe y Escosa e Hijos Arriba los chilenos ¡Sí, ay, los chilenos! ¡Sí, ay, los chilenos! ¡Sí, ay, los chilenos! ¡Sigue tú bailando, sigue tú gozando! ¡Woooh! ¡Ja, ja, ahí!